MOSÉ, MOSÉ, EY ZÉ NABÍ, TORÁTOL TÁCHO VA EY VÍ MÁL HA HARVISH AT HARVIT, YIRADKU IMLUKOT HABERIT EMERU KOLA, HAHELA NIGAS, YISLA ZACHE NABAR CHDASH EMER MOSHÉ, NO ITEI ELLACHEM, EL MILVAD ELLOHEM EMERU KOLA, WODAY, WODAY, ECHT MESPIK LONU BADAY MOSHÉ, MOSHÉ, EY ZÉ NABÍ, TORÁTOL TÁCHO VA EY VÍ EMERU KOLA, LEMÁN TAHARIM YAMURA, LEMÁN ZÉ ALTIRATI, EY NABAR CHDASH EMERU KOLA, TORÁTOL TÁCHO VA EY VÍ 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!